Y con esta música, saludamos para mi compa, Dorafe Martínez, el Junior, Están José Pérez, y Echelecopa. Y con esta música, saludamos para mi compa, El saludo es para mi compa, Ángel López, Y para mi compa, Gil López, Y puro San Martín Pérez, compa. Y nos vamos a los altos, para los combas de Guadalupe Pérez, Y para mi compa, Fami López, Y para el compa, Delfino López, Y para el compa, Ángel López, Y arriba la familia López, compa. ¡Fuero para adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!